¿Cómo era ese actor multimillonario que salió en muchas películas y tiene hasta premios de Jorge? Mira, primero ¿Qué te digo? Si yo te digo que yo me iba a ver en una posición como esta yo no me lo creo Coño, espérate Javi haciéndome preguntas a mí Mano, eso no es Eso tú lo anotas donde quieras Gracias, gracias, coño Cambió, cambió, cambió Mano, eso no sale Más fácil, óyeme, más fácil pasa cualquier vaina que esto porque son cosas que, o sea Yo digo que sí, tú me entiendes O sea, uno va adquiriendo experiencias, yo te tengo que agradecer muchísimo por la oportunidad de que tú me has dado a mí de ir a video y cosas así y ahí uno va como cogiendo pero, o sea, es una ¿Qué te digo? Un sueño hecho realidad Bien, la pregunta Gracias, mami Martín, el tipo es gente cuando te hablo de qué gente es que nada de pedante nada, nada ¿Qué te digo? Como que o sea, nosotros llegamos allá yo llegué la noche anterior básicamente a la medianoche al estado donde estábamos grabando y de ahí a las cinco de la mañana yo llamé a la gente de los equipos porque había que ensamblar la cámara y todo eso luego un poquito más para adelante de eso hablamos bueno, para hacer el cuento corto llegamos a la casa él incluso nos abrió la puerta de la casa y dijo oh, ustedes están un poquito temprano entonces yo le expliqué no, vinimos aquí porque vienen otro equipo lo van a traer las luces y esas cosas y nadie me dijo bueno, están en su casa entren por ahí ya por ahí tú te das cuenta cuando el tipo te abre la puerta de tu casa y te dice están en su casa y entramos por ahí y nos dijo ahí está el café aquí hay jugo abre la nevera háganse de cuenta que esta es su casa yo me voy a bañar ahora imagínate y te estoy hablando igualito a los reggaetoneros pero lo que te digo es lo que te digo es eso está increíble y fíjate yo esperaba eso de parte de él por eso que te lo pregunto para porque si tú me contestas algo diferente que es desilusión ¿verdad? porque la mayoría de esta gente no ven las cosas como las ven los latinos cuando no todo no todo no todo el mundo igual muchos latinos cuando vienen como dicen en Colombia caranga resucitada que no tenían nadie de momento tienen un montón cambia la actitud y son unos pedantes son unos pendejos y eso pasa por la ignorancia y porque nunca han tenido esa posición y la primera vez que la tienen después cuando Dios no quiere bajan un poco para que se se aguante y se nivela y se ponen humildes y tú eres mi hermano de nuevo empiezas ¿me entiendes? pero otra cosa nunca te dio con joder yo soy bien charlatán nunca te dio con joder con él como que hacerle una seña como que quieres pelear con él o algo nunca pasó en realidad no en realidad no y te voy a decir porque yo yo estaba nerviosísimo loco o sea yo llegué ahí tú no querías cagarla tú no querías cagarla lógico yo llegué ahí óyeme yo llegué ahí yo básicamente y tú te acuerdas que yo te llamé varias veces yo pedí los equipos ese Rick de esa cámara lo armé yo llevándome de mentalmente mentalmente de lo que había visto contigo lo que he visto contigo lo que he visto con Joshua que esos son los equipos que ustedes usan y incluso entré a la academia y ahí el video donde tú hablas de las redes ahí yo vi los equipos ahí fue cuando yo dije espérate porque había un problema con el transmisor y ahí fue que yo vi cuál era que necesitaba que después yo te llamé y te pregunté cuál es el transmisor y tú me confirmaste bien yo estaba muy nervioso tú me entiendes al principio ya después se me fue porque yo dije aquí mierda si yo la cago aquí yo dañé mi carrera entera yo tengo que volver a trabajar para Walmart pero no el tipo cuando te digo Javi que el tipo es un rompehielo un rompehielo o sea en un momento me imagino que él se dio cuenta y él se sentó con nosotros ahí a relajar a comer sándwiches con nosotros Javi afuera que brutal que duro brutal quise decir los dos a la vez y dije bruto que duro brutal y el hijo de él que es Jesse Jesse Cole que es el manejador de él es tremenda buena persona que bueno brother mira papi felicidades que cosa más brutal brother de verdad que eso es un sueño para todos nosotros no te creas que para mí yo me siento que yo me gradué de la universidad con los videos de reggaetón y que ahora va a empezar una carrera nueva y eso es lo que yo quiero videos documentales la verdad porque se me ha ido bastante y tú sabes los que me conocen bien saben que yo me he pasado llorando con esta mierda se me ha ido mucho el amor a los videos musicales quizás por las malas experiencias que he tenido y pues gracias a esas malas experiencias le he podido enseñar a mucha gente de la academia no hagan esto al esto confía no haga esto no confía así yo sí las pasé el mi hermano el esto confiar en aquel los negocitos estúpidos de que un cantante quiere que lo ayude y después me traiciona todo eso yo lo pasé ¿me entienden? yo les digo a ustedes siempre los consejos de no hacer eso si lo van a hacer hazlo todo en blanco y negro si no que van a coger de pendejo nada bueno si alguno usted tiene una pregunta puede hacerse la mano para que hoy vamos a concentrarnos con la estrella aquí Eduardo no papi lo digo de corazón ya óyeme y como ese trabajo también se pone en EIMDV sí eso es ya le explico bueno que te digo las cosas pasaron tan rápidas mira yo fui el director cinematográfico y el DP a la misma vez ¿verdad? otra cosa esto es algo para que sepan él nunca ¿verdad? si no me equivoco nunca había hecho nada de eso más que con nosotros lo que ha ido en los videos de nosotros y ver al loco de Javi haciendo lo que era y a Jocho ¿verdad? ok está diciendo que sí a los que no lo ven sí, sí, sí no, no, disculpa como yo sé que en otro mundo te ve a la misma vez el que está hablando pues ¿qué pasa? el pero mira él tuvo los cojones para hacerlo y sí si el curso le ayudó un poco le ayudó pero ahora él tiene que investigar más él tiene que ir más a YouTube más a fondo con la red más a fondo con las cosas de transmisiones que la verdad hay que darte crédito con eso porque así es que tú subes si tú tienes yo tengo amigos talentosos que nunca quieren subir porque siempre tienen miedo porque nada está perfecto cacho, no, es que hasta que hasta que yo no haga un video así de cabrón yo no voy a sacar nada es un error grande te doy crédito duro porque hiciste eso y te atreviste pero claro llevaste unos poderes también que fueron la gente que estaba Eduardo la posibilidad de me contrata para darte masajito mientras graba al Martin Eduardo dime la pregunta que tienes estamos hablando con Kervin Kervin acabó de hacer perdóname Kervin acabó de hacer un comercial ¿verdad? ¿un comercial fue? sí, fue un comercial sí, fueron varios comerciales ya mismo decimos la información que se pueda decir exacto dile Eduardo van a interrumpir no, no, está bien no, nada más bueno, felicidades primero que nada Kervin porque yo creo que es un logro para todos y no nada más por los latinos porque ahorita estamos en todos lados ahorita que estamos viendo que Javi está poniendo todo lo que estamos haciendo en todos lados pues es un orgullo para todos al menos yo me siento muy a gusto cuando veo todo lo que estamos logrando cada uno de todos nosotros este, mi pregunta sería ¿tuviste la oportunidad de ver si hay más proyectos a futuro con él? ¿o tuviste la oportunidad tú de a lo mejor ahí ya estando ahí pensar en algo para ti para o sea tal vez comercial o algo pero un proyecto más grande o diferente en el futuro y que tú dijeras voy a ver si puedo seguir haciendo más producciones con él algo así o ¿cómo fue ahí la cosa? bueno pues sí, mira la gente que me contrataron a mí son unas personas que están haciendo criptomonedas él es la cara de esa criptomoneda que va a salir ¿qué sucede? a futuro sí lo que sucede es que ya a ese nivel están es como si fuera la casa disquera están los que contratan él está contratado por Sony y todo es vía Sony ahora mismo el video no ha salido porque Sony todavía no lo ha podido revisar sí, no va a tener problemas porque incluso hablamos con el manager pero ahí yo me di cuenta y algo que Javi siempre ha dicho es que casa disquera productora grande ahí comienzan a complicarse las cosas porque hay contratos y que una demanda y que aquello pero sí a futuro sí hay quizás no directamente con él a menos de que yo termine con Sony ¿tú me entiendes? pero sí con la gente que estoy trabajando sí la gente tiene tiene mucho alcance es lo que puedo decir entonces interrumpí para un consejo del día si algún día los llamo a una casa disquera como Sony Universal Warner o esas grandes no cobren lo que ustedes cobran siempre súbelen un poco más confíen en mí si tienen que subirle 5 mil dólares más de lo que tú cobras por favor o mucho más porque vas a recibir un dolor de cabeza como le está diciendo a él se le está diciendo fácil porque es un actor y su manager y ellos saben de esto pero un reggaetonero que no sabe absolutamente nada y tiene un muchacho que se crió con él en el caserío o en el barrio o donde sea y no sabe menos está dando opiniones todo se enreda y todo se pone un ocho y un crical que es lo que va decir como a la y no que es donde